Mira esta camisa La camisa como está Sucia Pero que esté sucia no quiere decir que la tenga que botar Si está sucia es que la tengo que lavar Pero cuando tú andas con tu camisa sucia Y no te la cambias Empiezas a caer mal Empiezas a oler mal Y empiezas a verte ridículo Porque que se haya ensuciado no es el problema El problema es que no te la hayas lavado Los sentimientos Te voy a poner en las pantallas Del pasado O el sentimiento del pasado Se limpia Con el perdón del presente Hoy dice Dios quítate la camisa Porque el verdadero problema no es andar con la camisa sucia El verdadero problema es que mientras tengas la camisa sucia No te vas a poner la nueva que Dios tiene para ti Ahora te tengo otra buena noticia ¿Te acuerdas cuando el hijo pródigo llegó a la casa de su padre? ¿Cómo llegó? Oliendo a qué? Dígale que está a su lado A chancho ¿Cómo llegó olando? ¿Y qué hizo el padre cuando lo vio? ¿Lo mandó a cambiarse la camisa? ¿O lo recibió como venía? ¿Cómo lo recibió? Pero después de que lo recibió como lo venía ¿Qué lo mandó a hacer? Zapatos nuevos Vestidos nuevos Y anillo nuevo Dios te recibe como viengas Pero es para cambiarte la vida No para que sigas viviendo igual Dios te acepta alcohólico Para que dejes todo Él te acepta como eres Para darte cosas nuevas Alguien que celebre Dios te dice ven prostituta Ven alcohólico Ven drogadicto Yo te recibo con la camisa sucia Para darte una ropa nueva Tu vida va a ir de gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria Cántaselo, cántaselo, vamos Amás igual Amás igual Vamos de gloria Gloria en gloria Gracias a ti campeón Nos vemos en gloria Gracias por ver el video.